Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hoy, en principio, iba a ser de formación. Recordad que íbamos a comentar o que íbamos a preparar el webinar de agosto, pero lo voy a dejar para esta tarde. Entonces, voy a cambiar. El webinar que hoy era de formación, lo vamos a hacer de seguimiento de mercado, vamos a hablar de la reunión de la CED de esta tarde, lo que podemos esperar de ella. Y pasamos para esta tarde el webinar de operar o no operar en agosto, que haremos especial. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Antes de que me lo empecéis a comentar y que me digáis por qué nos están publicando vídeos en nuestro blog, en nuestra página web de FX for a Living, en el blog o en YouTube, estamos teniendo problemas porque YouTube desde hace 3 días, no sé por qué ha debido cambiar el códec, no nos reconoce los vídeos que subimos a través de esta plataforma que se llama GoToMeeting, GoToWebinar. Ninguno, ¿vale? Entonces, no es que digas, he estado esperando, pero ya cuando son 4 de 4 o 5 de 5, eso es que algo ha pasado, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cómo hacer el proceso ahora porque hay que volver a renderizarlo, se da muchísimo trabajo y se va a ralentizar todo bastante, ¿vale? No obstante, el que tendré especial atención de que esté subido es el que vamos a hacer esta tarde, que es el que más estáis preguntando todos, que es el especial de operar o no operar en agosto. Muy bien, bueno, gracias por todos los saludos de parte de todas las partes de España y América. Muy bien, vamos para allá. Bien, bueno, tenemos esta tarde, como sabéis, vamos a ver el calendario macro para echarle un vistazo desde ahí y de esa manera poderlo ver mejor. Sabéis que podéis ver el calendario macro desde la página web de Forest Factory o desde la página web de Markets, perdón, Markets.com. Vale, entonces vais a la zona de investigación, calendario económico, calendario de Markets o, si no, desde Forex Factory. Vale, vamos a poner toda la semana con los datos macro más importantes. Recordaros que ya hicimos un webinar de seguimiento de mercado, perdón, de preparación de la semana. Sí que es cierto que como muchos igual no lo habréis podido ver, es el de preparación de la semana, creo que tampoco se pudo subir, ¿no? Bueno, subir sí, pero que no se ha renderizado bien. Déjame echar un vistazo porque no recuerdo todos, pero casi seguro que no. Vamos al blog. Es una pena porque además después del trabajo de subirlos todos, madre mía. Bien. No, efectivamente, tampoco estaba el de preparación de la semana. Bien, el que sí que hemos subido es el de 29 de julio. Este parece que sí que lo ha renderizado bien. Seguimiento de mercado, 30 pips de rango en 3 días. Es extraño porque este sí que es de los últimos, yo creo. Sin embargo, todos los demás no los ha aceptado. Y el de cómo aumentar el porcentaje de éxito de tus entradas de trading, pues estoy viendo que tampoco. Vale, tengo que echar un vistazo, un repaso a todo. Esto es la página que estaba viendo yo ahora para que veáis. Vale. Un segundito. Carlos Slim dice, tienes que despedir a alguien, me da. Disculpadme un segundo, estoy en otro monitor, ahora mismo os enseño. Ese me parece que tampoco va a funcionar. Bien, este seguimiento de mercado tengo que mirar porque creo, si no se ha creado la carátula de la imagen, es que igual tampoco está funcionando. Bueno, de todas maneras, no os quejaréis que tenéis un trillón de vídeos para ver, pero los últimos sí que es cierto que, vamos a ver si este. No, tampoco, tampoco, tampoco. Ya me parecía a mí. Porque era muy extraño que uno que se haya hecho hace un par de días, hace un día, este es de ayer, sí, se hubiera renderizado si el resto no se están renderizando. Bien, bueno, pues le echaremos un vistazo a más, también está bien, ya que el viernes es el último webinar que voy a realizar, pues los que queráis ver, los que hemos hecho a lo largo de la semana, ¿vale? Tenerlos disponibles. Pero especialmente, como os comentaba, pues pondré especial atención al que vamos a hacer esta tarde. Muy bien, bueno, aquí vemos los datos macro y fijaros que esta tarde empezamos a calentar motores, ¿vale? Esta tarde tenemos producto interior bruto, bueno, ya desde el mediodía tenemos el ADP, que es el dato adelantado del empleo, el NFP, que vamos a tener el viernes, ¿vale? A ver, ADP le veis que lo ponen en máxima importancia, en rojo. Sí que es cierto que de vez en cuando, cuando hay bastante desviación, suele tener volatilidad, pero no es de los datos que, sinceramente, me gusten más, ¿vale? Por dos cosas. Primero porque, aunque veis que intenta tener un poquito 234.000, 230.000, intenta tener un poquito la proyección, el forecast del dato que de verdad sale público por la Agencia Pública de Empleo de los Estados Unidos el viernes, esto simplemente es una estimación por encuestas privadas en cada uno de los estados, porque es bastante complicado el tema laboral en los Estados Unidos, cada estado tiene su propia historia, ¿vale? Sobre cómo va a ser el número de creación de puestos de trabajo, el dato de desempleo y el coste de las láminas, ¿vale? A partir de ahí sacan este dato, el ADP adelantado, que no trata más que ser un vehículo para poder adelantarse en nuestra inversión a el viernes. Sinceramente, no suele funcionar muy bien y muchas veces la previsión que sale luego es la contraria, por lo cual no quiero que os fiéis del dato adelantado para posicionarnos hasta el viernes. Punto número uno. Y punto número dos, tampoco es de los que más mueven el mercado, aunque sí que es cierto que durante estos últimos 18 meses, aunque yo siempre os digo esto, ha habido varios días que ha pegado bastante pepinazo, ¿vale? Es decir, es un dato que a mí no me ha gustado mucho, que tampoco he seguido mucho, pero que tengo que reconocer que en los últimos 18 meses se está calentando motores y los días que ha habido desviación, por ejemplo, hoy a las 2 y cuarto, horario Madrid, 8 y cuarto, horario Nueva York, costa este de los Estados Unidos, pues si se produce desviación podría haber pepinazo, ¿vale? Por lo tanto tenemos un posible pepinazo a las 2 y cuarto, pero sobre todo lo que podría calentar motores son a las 2 y media el Producto Interior Bruto, es uno de los datos estrella de las noticias norteamericanas y sobre todo a las 8 horas el Statement de la Fed, ¿vale? Reunión que se realiza 8 veces al año, que dura 2 días, empezó ayer y que hoy sale el comunicado. Punto número 1, de los tipos de interés, hay un alto consenso de que sigan igual en ese 0,25, por lo tanto no va a haber volatilidad con un 99% de seguridad. Punto número 2, uno de los datos que más se siguen es el Quantitative Easing, cuánto de compra de activos se está realizando y cuál va a ser la desviación en relación al mes pasado, ¿vale? Hay un alto consenso también de que vaya a haber una disminución de otros 10.000 millones de dólares, 10 billones americanos, ¿vale? Así nos lo ha dejado ver Janet Yellen en las últimas reuniones, ¿vale? Por lo tanto, en principio y dado que, como ya comenté en el webinar de preparación de la semana, pero vuelvo a insistir con un poco más de fuerza que otras semanas, debido a que el webinar de preparación de la semana no está bajo demanda para que lo podáis ver y muchos de vosotros que estáis aquí hoy seguramente no pudisteis entrar tampoco por agenda o lo que fuera a proponer más vuestros de agenda a ese webinar de preparación de la semana, os comento que la novedad, y esto es muy importante, de esta tarde en relación a una jornada de la FOMC típica de la FED, es que no va a haber el posterior discurso de Janet Yellen, roda de prensa, más que discurso, roda de prensa y robo de preguntas y respuestas, lo que se denomina en inglés el Q&A, ¿vale? No va a haber ninguna de las dos cosas, por ello, tenemos que comentar que en principio, pues no va a haber mucha volatilidad, porque si en principio ya tenemos bastante descontado lo que se va a decir y no va a haber luego una rueda de prensa para intentar hacer preguntas y ver dónde se le puede pillar a Janet, pues en principio va a ser un evento que, aunque todo el mundo está esperando a él, ¿vale? Se nota en el mercado, llevamos cuatro días con una volatilidad mínima, recordad fijar ese webinar, como lo titulé, ¿eh? 30 pips en tres días, ¿vale? De movimiento en algunos pares, hoy se ha extendido un poquito con nuevos mínimos en euro dólar, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? Con lo cual, el mercado está esperando a esta tarde y está esperando al viernes, ¿vale? Está esperando al viernes a ese dato de empleo. Además, tenemos también datos trimestrales de un montón de empresas, ¿vale? En los Estados Unidos del S&P, con lo cual, entre los datos macroamericanos que tenemos en la semana, más datos económicos de empresas en el S&P, de stocks, vamos a tener en principio bastantes datos durante la semana, ¿vale? Que pudieran aumentar la volatilidad que estamos viendo. De hecho, ya Twitter dio sus beneficios ayer y hay más empresas que están ya empezando a lanzar sus datos, ¿vale? Además, también recuerda que tenemos el tema de Rusia y Ucrania, Israel, Gaza, que aunque está ahí un poco congelado, ¿vale? Podría calentar también motores en cualquier momento. Lo que sí que es cierto es que esta semana es clave para que pudiera dar un empujoncito de volatilidad hasta el resto del verano. Repito, esta semana es clave para que nos dé un aumento de volatilidad o dirección en tendencia para lo que queda del resto de semana. Es la semana que, aunque de momento no estamos notando porque no se está moviendo nada, pero esta es la semana que empieza ahora, empieza a calentar motores a mediados de semana, que más movimiento podemos tener en potencia de lo que nos queda. Es una semana de datos macro en Estados Unidos más o menos fuerte, bastante fuerte, con datos de empleo y reunión de la FED, ¿vale? Salidas de beneficios de empresas en el S&P, con lo cual en principio nos podría dar la dirección. ¿Por qué? Pues porque las próximas semanas, que sea un periodo vacacional, ¿vale? En el cual mucha gente también en Wall Street, en la City aprovecha para cogerse vacaciones, sobre todo los seniors, podría disminuir la liquidez, eso lo veremos esta tarde con mayor detalle, ¿vale? Y nos vamos directos hasta el 22 de agosto. ¿Qué sucede el 22 de agosto? Bueno, pues que empieza un meeting, una reunión, un evento que se denomina Jackson Hall. ¿Quién ha oído hablar antes del Jackson Hall? A ver, venga, los más veteranos aquí en la sala. ¿Quién ha oído hablar del Jackson Hall? Yo no, dice David. ¿Alguien que haya escuchado hablar del Jackson Hall? Ni idea, dice Antonio. Ni idea. Venga, por lo menos tiene que haber uno. Que sepa que es el Jackson Hall. Ahí estamos, ahí estamos. Juan Ramón González en las montañas rocosas, claro que sí. La reunión de los capos, dice Ramón. Muy bueno. La mayoría estáis diciendo que no, pero hay algunos que sí. Que estáis diciendo que sí. Vamos a hacer un... Os voy a poner en la página de abajo, un segundito. Bueno, hacemos una búsqueda en Google mismo. Así divertida. Bien, Jackson Hall, en las montañas rocosas. Mira, tenemos hasta una cadena de hamburgueserías en Jackson Hall. Wyoming, vacaciones en Jackson Hall. ¿Vale? Es por tanto un resort, es una zona vacacional de montaña. En las rocosas, las montañas rocosas. ¿Vale? Y hay un poco al igual que en Davos, que es también una zona, como sabéis, en Europa, en Suiza, de montaña y... Pues también como resort vacacional y de esquí, etcétera, etcétera. Pues se ha convertido en una... Bueno, desde hace muchísimos años, en un centro de reuniones de muy alto nivel, en el cual suelen participar gran parte de las directivas, muchas veces incluso de los presidentes de las reservas federales de los distintos países del mundo. ¿Vale? Y en las últimas seis ediciones, tres o cuatro de ellas, Bernarke, porque ahora no ha podido estar en ninguna otra Janet Yellen, como sabéis, ha sido... Pues está en el jefe de la reserva federal desde hace poquitos meses. ¿Vale? Bernarke ha anunciado siempre medidas que, un poquito hablando entre dientes, han servido para dar la dirección de lo que iba a suceder en los mercados en los siguientes tres meses. Es decir, en todo el otoño hasta las navidades. ¿Vale? Janet Yellen utilizará Jackson Hall en su primera reunión en Jackson Hall, que va a estar ahí toda cachonda ahí en Jackson Hall la tía, ¿eh? Diciendo, ostras, aquí estoy yo en Jackson Hall, ¿eh? Mi primera reunión en Jackson Hall, que siempre he estado participando, ¿eh? Pero de atendí y ahora voy a ser la jefa, ¿vale? Porque estoy seguro que ella ha asistido en muchísimas ocasiones, pero nunca de jefa, sino para escuchar. ¿Eh? Veremos si tiene la tentación de hacer historia, ¿vale? De hacer historia y decir algo en Jackson Hall o se calla la boca. Si quiere hacer historia, va a ser un buen momento para escuchar lo que dice este 22 de agosto. Bueno, la reunión dura tres días, del 22 al 24, supongo que es. Y en un momento dado, esto es el 22 de agosto y es un evento muy importante que poca gente conoce, ¿vale? Porque normalmente no sale en los calendarios macro. Por lo tanto, si estás ahí operando y tal, la mayoría de los calendarios macro no te sale el 22 de agosto y, por lo tanto, pues la gente no se entera, ¿vale? De hecho, fijaros en el chat, como de todos los que habéis contestado, solo dos o tres sabíais lo que era el Jackson Hall. El resto no teníais ni idea, ¿vale? Pero yo siempre lo trato todos los veranos, ¿vale? En todos los webinars del mes de agosto siempre hablamos del Jackson Hall. El pre, que sería lo que estamos hablando ahora y quizás también hable, sí, por supuesto que hablaré de esta tarde en el webinar de verano, ¿vale? Porque es muy importante este 22 de agosto. La bolita de las montañas, un paraíso fiscal para los magnates en los mercados, refugios en Aspen. Bien, bueno, un montón de comentarios, otros que no sabíais, no, 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 bien, fantástico, vale. Muy bueno, Jackson Hall, ahí tenemos, ¿vale? Bueno, un ojo también tenemos que tener cuidado esta semana, que es algo que no viene en el calendario macro, ¿vale? Pero es muy importante. El tema de Argentina. ¿Vale? Algunos de los que estáis aquí en el webinar sois o vivís en Argentina y además me lo habéis transmitido así en comentarios en el webinar, ¿vale? Esta semana finaliza el plazo, seguramente hay una extensión, no lo sé, pero bueno, como todo, ¿no? Pero en principio esta semana finaliza el plazo para devolver este tema de bonos basura en el que se metió en el año 2002. Argentina no quiere devolverlo, con lo cual, pues en principio, bueno, no quiere o no puede devolverlo, con lo cual en principio, pues podría producirse lo que se denomina una suspensión de pagos del país, ¿vale? A ver, recordar que incluso Estados Unidos estuvo a punto de suspensión de pagos en septiembre, entre agosto y septiembre del 2011 o 2012, no recuerdo bien. Creo que fue 2011. No, no, 2012, 2012. ¿Qué significa esto? Que aunque haya recursos, en un momento dado también hay unas decisiones políticas de afrontarlo o no. ¿Recordáis cuándo pasó lo de Estados Unidos? Bueno, de hecho, también, incluso, este último año hubo una especie de default en los Estados Unidos que afectó a muchas empresas públicas, ¿recordáis? Washington, que se quedó todo parado, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver que hasta, no solamente el país es en desarrollo, sino que incluso las grandes potencias también pueden entrar en un principio, en un proceso de default. La diferencia es que, en principio, pues Argentina aparentemente no tiene recursos para pagar esta deuda. Esto es un problema, siempre es un problema que un país entre en default, porque puede arrastrar a el resto de países, economías, intereses privados y públicos que necesiten de esa deuda, que un país en un principio no va a pagar y eso empieza a ser una bola de nieve, ¿vale? La diferencia es que esta vez, porque esto también Argentina estuvo más o menos en el 2001 a punto de crear un, bueno, no, de hecho realizó un default bastante fuerte en el 2001 y ahí arrastró, hubo una especie de crisis financiera, si recordáis, en el 2001, ¿vale? Arrastrada un poco por Argentina. La diferencia es que ahora Argentina está bastante aislada en cuanto a su deuda y en cuanto a su relación de inversión con el exterior, tanto con empresas privadas como con empresas públicas, con gobiernos, ¿vale? Con lo cual, un default en Argentina no es tan preocupante. Siempre lo es, por supuesto, pero no es tan preocupante como lo que sucedió en el 2001 que arrastró a más economías. Bien, por lo tanto, puntos a vigilar esta semana, que de momento no hemos visto nada. Se va a empezar a calentar ahora. Hacemos un repaso de nuevo. Esta tarde, sobre todo, la reunión de la FED. El viernes, dato de empleo en Estados Unidos. Lo que pudiera suceder con Argentina, que tiene más una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. También tener un ojo a lo que pueda suceder con el tema de Rusia e Israel, ¿vale? Bien, muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver un poco los mercados a nivel técnico, cómo estamos. Poquita cosa, como sabéis. Bueno, Eurogen ha tenido una formación que, aunque no es para tirar cohetes, que finalmente, después de bastante tiempo... Uy, cuidado, disculpad, pues nos ha dado algún pipito más. Pero al principio parecía muy raca, ¿no? Que nos ha llegado a dar 7, 8 pips. Esto no es nada, ¿vale? Muy poquito, pero bueno, ahí está una formación técnica un poquito del libro, ¿vale? Si ponemos la escala, estaría ahí, ¿vale? En una zona de resistencia, que la podemos ver, que nos viene de la asiática. El precio, en un momento dado, hace formación de techo, nos rompe el alete y cae. Todo precioso, una entrada de libro post-Londres, si no fuera porque este movimiento, que aparentemente aquí, pues parece que hay 20 y pico pips o 30 de caída, pues solo son 7, ¿vale? Nada más que eso. Lo demás, perfecto. Libra dólar, bueno, pues ya desde Frankfurt ha estado haciendo nuevos mínimos sin entradas muy claras por rotura de soporte, sí, pero no entradas muy claras en nuestro sistema. Bueno, pues si nos vamos a mover un poquito más, 18 pips, ¿vale? Y euro dólar, pues que al igual que la libra dólar no ha dado tampoco entradas muy claras, pero bueno, la novedad del euro dólar, eso sí, es que además de moverse 15 pips, ¡guau! 15 pips, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pues nos está dando nuevos mínimos en ese 1.34, por debajo de este 1.34, que está en el 1.3392, incluso el 1.93 nos ha llegado a dar, ¿vale? Por lo tanto, nueva barrera, 1.34 tocada, vamos a verlo en gráficos mayores, vamos a ponernos primero 5 minutos para ver esta tendencia y nos vamos ya a 60. De eso vamos a hablar esta tarde, sobre cuál es la volatilidad que podemos tener normalmente en meses como agosto, ¿vale? Y si es conveniente operar, no operar, qué días, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, vemos que en gráficos de 60 minutos, euro dólar sigue con máximos decrecientes, mínimos decrecientes, todo muy bien establecido, ¿vale? Divergencias por el camino. Cuidado, esta divergencia, bueno, ahí sí, tiene un cierre ya, ¿vale? O sea, son divergencias que están... Lo que pasa es que todavía no tenemos divergencia de ese nuevo mínimo, cuidado, ¿eh? Tenemos divergencia de este mínimo que tuvimos aquí, de estos otros, todavía no de este nuevo mínimo que se está creando, ¿vale? Vamos a H4, recordad que nos tenemos que ir hasta gráficos diarios para ver un poquito dónde estamos. Recordad también que la zona de 1.34, aunque no la he comentado, porque sobre todo era la 34.60 la que más nos interesaba, pues es también zona de parada, que es donde está ahora el precio más o menos parando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí teníamos también un swing, ¿vale? En este 1.34. Aparte de ser doble cero, también teníamos una parada de un swing anterior. Y si el 1.34 cede, la siguiente parada del ascensor es prácticamente el 1.33, de doble cero, doble cero, ¿vale? Es 1.33, 1.32.90, 1.33, ¿vale? Esta es la siguiente parada del ascensor, que la vamos a marcar aquí, porque es muy importante. Estamos realmente a muy poca distancia, son solo 100 pips. Pero claro, 100 pips en las condiciones actuales de volatilidad, pues es un mes casi. En vez de un día, un mes. Bueno, vamos a ver qué sucede durante esta tarde y el viernes, ¿vale? Recordar que lo que suceda esta tarde y el viernes nos podría dar pistas para ver si esto, de verdad, va a seguir cayendo, se va a seguir revalorizando el dólar estadounidense y podemos tener esta zona de objetivo o si, por el contrario, vuelve a ponerse por encima del 1.34, ¿vale? Bien. Oye, chicos, ¿se ha ido el sonido ahora un ratito, unos segundos? ¿O he sido yo que he tenido la percepción? ¿No? ¿Todo bien? Vale, sorprenda. Bien. Vale. Muy bien. Bueno, libra dólar al igual que el euro dólar también, ¿vale? Alejándose ya del 1.70, cuidado, ¿eh? Vámonos a lo H4, que es donde mejor se ve. Y fijaros que estamos ahora en esa zona de suelo que dibujamos ayer mismo. Así que es cierto que el mínimo del swing está un poquito más abajo. Este voy a ponerlo con menos grosor, ¿vale? Está un poquito más abajo y es el que de verdad nos puede marcar que el precio se quede aquí o rechace e intente ir de nuevo al 1.70. Es muy probable, bueno, ya hemos hecho muchos intentos al 1.70. Fijaros qué bonito, mira, fijaros. A ver, bueno, del 1.70 hacia atrás tampoco voy a hablar mucho porque he hablado muchísimas veces, ¿vale? Voy a hacer ahora un repaso rápido. Vamos a utilizar el dibujo para hacerlo mejor. Fijaros, 1.70. Cambiar de color. Un testeo, dos, tres, lo rompe. Hasta ahí hemos tenido testeos de resistencia. Ahora testeos de soporte, uno, dos, lo rompe. Testeo de resistencia, uno, lo rompe. Testeo de soporte, una vez y dos veces, tira para arriba. ¿Habéis visto? Bien, vuelve de nuevo. Lo rompe y lo testea como resistencia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Vale? Es muy probable que si volvemos a testear al 1.70 volvamos a tener también estos movimientos, ¿vale? Y que si lo rompe incluso volvamos a tener también de nuevo sus testeos, ¿vale? Veis que es como un imán. Esto sucede siempre que no hay excesiva demanda, excesiva diferencia entre oferta y demanda y el precio está más o menos estable en una zona. Y estamos cerca de un soporte o resistencia fuerte, ¿eh? Que nos viene de gráficos mayores. En este caso, sabéis que el 1.70 es máximo de 5 o 6 años. Fue el máximo que tuvimos después de la crisis financiera, después del pullback de la crisis financiera, ¿vale? Por tanto, es un nivel muy importante. Bien, vámonos al reflejo de lo que está sucediendo aquí, que es el US Dollar Index, ¿vale? Estamos viendo que todos los pares están dando nuevos mínimos. Eso significa, o sea, todos los pares contra el dólar estadounidense, eso significa que el US Dollar Index se está revalorizando, ¿verdad? Y eso significa también, un segundito, que chicos, estamos muy cerquita de un nivel que hemos estado vigilando desde hace muchísimo tiempo. Y que es este 81.50, ¿vale? Estamos muy cerquita, estamos ahora en 81.37 y esto significa que en cualquier momento podríamos llegar... Vale, un segundito, estoy intentando dejar esto bonito y lo más exacto posible. Bien, ahí estamos, 81.50. Estamos muy cerquita, 81.37. Además, fijaros que en una carrera meteórica, ¿vale? Por lo tanto, vemos que lo que está sucediendo en los mercados en los últimos 15 días es directamente dependiente del dólar estadounidense. Es el dólar estadounidense el que está marcando la pauta en Forex en las últimas dos semanas. Se ve claramente en este gráfico, ¿vale? Por lo tanto, esta semana es la semana de los datos macro en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que lo que suceda entre esta tarde y, bajo mi punto de vista, sobre todo el viernes, para mí va a ser más importante la reunión de empleo del viernes que hoy. ¿Por qué? Pues porque estamos en el 6,1. Recuerda que en la reunión, bueno, en la anterior salida de empleo bajamos del 6,3 al 6,1. Ya no hay más excusas para Janet Yellen decir que el desempleo está alto. Se fijó cercano al 6, incluso 6,4 como objetivo y estamos ya por debajo como para eliminar ya las medidas de estímulo. Esto hace ya, esto no fue de Janet Yellen, esto fue de Bernarke. Desde hace ya dos años, ¿vale? Por lo tanto, oye, estamos cumpliendo ya los deberes. Por eso es tan importante el dato de empleo. Porque si todavía bajan más, es mayor presión para la Reserva Federal para que cumpla sus deberes y cumpla esas expectativas que dio desde hace ya tiempo. En la cual toda esta medida de estímulos iba a ir ligada al desempleo. ¿Vale? Janet Yellen, además, desde su mandato, cuando hizo su legado en el Senado, dijo que iba a cumplimentar su política monetaria en torno al empleo. O sea, totalmente dovis de paloma. Veremos al final si este dato de empleo de este viernes puede afectar, no a la política monetaria de hoy, pero sí a lo que puede hablar en las rocosas, en Jackson Hole o en la siguiente reunión de la Reserva Federal. Mientras tanto, a nivel técnico, chicos, a vigilar muy fuerte el 81.5. ¿Vale? En principio, la relación aquí, como siempre, y como siempre ha pasado, vamos a verlo con mayor detalle, en los últimos meses. ¿Vale? Prácticamente, desde hace casi un año, bueno, desde octubre del 2013, ¿vale? Nueve meses. Es, pla, 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 resistencia a este 81.50. ¿Vale? Recordad que este 81.50, aunque lo he dicho mil veces, es muy importante no solo porque veis que es una resistencia, sino también porque, a ver los más veteranos en la sala, que si no, solo hablo yo, porque este 81.50 es muy importante. Aquí hay algunos que sé que lo sabéis, porque de hecho algunos estáis hablando del US Dollar Index. Bien, muy bien, Ibai. Bien, Juan Ramón. Gabriel, no del todo. Antonio Raval, bien, ¿vale? Es el máximo que se produjo después de que se anunciara que se iban a finalizar, bueno, que iba a empezar a iniciarse el tapering y finalizar el quantity vision, ¿vale? Fue primero anunciado por Bernarke, como sabéis, en su última reunión y luego reafirmado por Janet Yellen. ¿Vale? Por tanto, ese nivel es tan importante. Desde entonces, el dólar estadounidense no ha sido capaz de superar el 81.50. Bien, muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Nos vemos esta tarde, recordáis, en este webinar que vamos a tener especial de operar o no operar en agosto. Veremos, pues, estadísticamente en otros años, en agosto, cómo se ha movido el mercado en relación a julio, junio y septiembre de los mismos periodos de los mismos años. Y veremos en qué años, pues, hemos tenido mejores rangos o peores, ¿vale? Para poder operar. Así que nos vemos esta tarde a las 5, horario Madrid. Y a las, estaba traduciendo la hora, la hora de Nueva York. A las 9, ¿no? 9, espérate, 16. No, y a las 11, 11 de la mañana, perdón, en Costa Este de los Estados Unidos. Así que un abrazo, nos vemos hasta ahora. Adiós. Adiós.